Los ídolos del Perú El arma de Saturnino Espidosa Y la voz de Gregorio Erazo Tú me enseñaste enamorar, tú me enseñaste a querer Ahora me pides, hay que olvidar, eso no puedo olvidar En una fiesta te conocí, cantando, bailando me enamoré Ahora me pides, hay que olvidar, eso no puedo olvidar Vamos ahora, vamos ahora, fácil de gozar, fácil de escuchar Fácil de bailar, y también fácil de tomar ¡Qué buena onda! Sandra Producciones Tú me enseñaste enamorar, tú me enseñaste a querer Ahora me enseñaste a olvidar, eso no puedo olvidar En una fiesta te conocí, cantando, bailando me enamoré Ahora me pides, hay que olvidar, eso no puedo olvidar Vamos a bailar, vamos a gozar Zapateadito, zapateadito, movidito, movidito, movidito ¿Tú qué dices? Enrique Príncipe Señora Lucía Espinosa Wilmer Mejía Pena Arriba Chilas Con cabamba Haribas Jamica Sa, 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 sa Chin, huella Elegancia Unita más Otrica más Qué rico, vacilón Huepa, huepa ¡Toma, toma, toma!